¡Hola! ¿Qué tal vas? Tal y como van las cosas, estaría mejor en Filadelfia. ¿Estás más cerca de encontrar el Blandimoco? No, pero cada vez soy mejor insultando a la gente. ¡Oh, bueno! Estoy seguro de que al final vencerás. ¿Alguna pista? No, me temo que no. De todas formas, si buscas en tu interior, entonces... Corta el rollo, ¿vale? He pedido una pista, no un rollo filosófico de un tío que se parece a Santa Claus. Escucha mis palabras, aventurero, y tu camino te conducirá a la sabiduría y ter... No hay forma de razonar con él. ¡Hola! ¡Hola! Eres la nieta del viejo gruñón, ¿verdad? Soy Alex. Abuelito me ha hablado tanto de ti. ¿Entonces ya sabrás que soy un actor con varios órganos muy grandes bajo mi cinturón? No me dijo que fueses tan grosero. Solo estoy calentando motores. ¡Oh, déjame en paz! Si te dijera que tienes un cuerpo bonito, te estaría mintiendo. ¡Déjame en paz! ¿Qué se supone que conseguiré exactamente con eso? Estás un poco oído, ¿no? No me gustaría comprometer mi imagen de misterioso hechicero. ¿Puedo coger esto? ¡Cierto! 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 ¿Puedo coger esto? ¡Ciertamente! ¡Cierto! ¡Vale! ¡Hey, tú! ¿Quién? Yo? Sí, tú. ¿Qué? No puedes estar por aquí, colega. ¿Por qué no? Este es el castillo real, ¿sabes? ¿Y? Que está prohibido estar por aquí, ¿vale? Eso significa que no lo hagas, ¿vale? Así que lárgate si sabes lo que te conviene. ¿Qué es lo que me conviene? No te hagas el gracioso Hacer ser gracioso también está prohibido Así que esfúmate ya Pero necesito entrar en el castillo, ¿de verdad? Bueno, bueno, bueno Realmente tiene que entrar en el castillo Entonces será mejor que le dejemos entrar Si tiene la identificación adecuada ¿No me reconocéis? ¿Soy una mega estrella de los juegos de ordenador? En tal caso te haremos un descuento en la identificación ¿Descuento? ¿Qué tal 6 dólares del cargo estándar de 24 dólares? Más tasas, obviamente Veamos, impuestos del castillo, pulido de armadura ¿Sellos? Sellos, protección solar, aceite del puente levadizo La lista es interminable Digamos un total de... 72 dólares Soy nuevo aquí ¿Cuánto es un dólar? Básicamente un dólar son 256 peniques Y 16 de estos hacen un cuarto Y de estos 64 hacen una corona Dos coronas hacen un chelín de la reina Y tres coronas un chelín del rey Cinco dólares hacen un soberano de plata Tres de estos hacen un soberano de oro Y 45 dólares hacen una corona real Fácil, de verdad ¿Y dónde se supone que voy a encontrar esa clase de dinero? Podrías ganarlo O encontrarlo en alguna parte O heredarlo O conseguirlo de gente un poco pirada Hay muchas formas ¿Os basta con mi autógrafo? ¿Eres famoso o algo así? Olvidadlo Te diré qué haremos Consíguenos el dinero y eso nos basta Vale, conseguiré vuestro dinero No tardes mucho Después de todo, la inflación es una fea palabra Resulta gratificante ver que los guardias dan a los ciudadanos un ejemplo tan moralizante ¡Ey, chico! ¿Hola? Si necesitas algo de pasta El rey está buscando un nuevo mago ¿Por qué no pruebas? ¿El torneo se celebra en el centro de la ciudad? Parece que en el fondo Todo el mundo tiene algo de bueno Perdona Sí ¿Es aquí donde me apunto al rollo ese del torneo de magia? Sí Bien Solo necesito unos pocos datos ¿Nombre? Simon ¿Sexo? Lo siento, pero no eres mi tipo Pondré solo varón, ¿vale? Si te hace feliz ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Nací el 4 de julio, tío Ok Pásalas a la sala de espera y aguarda que digan tu número Eres el número 9, ¿vale? No soy un número ¡Soy un hombre libre! Odio a la gente que sermonea en público sin la más mínima vergüenza, jefe ¿Ah, sí? ¿Ves esa caca de perro? Eso es lo que eres Es tu comida Cállate, ¿quieres? Creo que la competición es un poco dura para mi gusto Huele como un armario lleno de bolitas de naftalina Le salen telarañas de las orejas Parece que está resfriado Es un viejo y mohoso mago Creo que éste ya ha pasado ampliamente su fecha de caducidad Otro mago Es un mago como yo No tengo nada que decirle ¡Ey, tío! ¿Qué posibilidades crees que tienes? Francamente buenas, diría yo ¿Sí? Soy un archimago supremo de nivel 68 Oh, eso está muy bien, ¿no? También he subornado a los jueces Apañado los resultados Y trabajado durante años con antiguos tomos y pergaminos He dedicado mi vida a conseguir esta posición Creo que voy a tener un pequeño problema También soy el primo favorito del rey Definitivamente aquí hay un serio problema Necesito suavizar un poco la competición No tengo nada que decirle Pareces un poco pálido Ahí tienes a un tipo al que no le vendrían mal unas cuantas comidas caseras ¿Qué hay de nuevo, tío? No mucho Llevo horas esperando y no ha pasado nada Eso parece mi vida amorosa ¿Cómo te va, hermano? He dicho, ¿cómo te va, hermano? Está meditando Oh Hola, hermano ¿Cómo dices, niño? He dicho, hola, hermano No soy tu hermano, niño Lo decía en el sentido de hermandad mágica ¿Cómo? Olvídalo Tengo un catarro terrible No huelo nada ¿Todo bien, hermano? Eh, ¿no ves que intento leer? Te echo una mano si quieres Yo controlo desde hace años ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cinco minutos. Trataré de pensar de dónde conseguir otro bastón. ¿No tenéis nada mejor que hacer con vuestro tiempo que esto? ¡Hola, chico! No seas maldita mente amistoso conmigo. ¿Tienes un bastón a mano, chico? No, no lo tengo. Y aunque lo tuviese, no te lo daría. Paleto sin talento. Muy amable por tu parte. Búscanos uno. ¿No sabes si quiere distinguir cuándo te están insultando? ¿Eres tan patético? ¡Adiós, chico! No tengo paciencia con los bailarines Morris. Patético perdedor. La gente como tú debería ser convertida prematuramente en abono. Sinceramente, no esperarás que esto funcione, ¿verdad? Buena idea. Son demasiado estúpidos para notar la diferencia. Perdón, me estaba preguntando si querrías esto. Gracias, hijo. ¡Mirad, chicos! ¡Ya tenemos otro bastón! Esto va a ser total. Muy bien, chicos. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, cielos! ¡Lo que faltaba! ¡Tendremos que poner otra vez el póster! ¡No debe haber ya muchos instructores de danza en la ciudad! Pues ya sabes a quién llamar. Han fundido hasta el último cascabel. ¡Oh, cielos! ¡Herdad! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! El típico bufón Hola Así que eres un bufón, ¿no? ¿Te gustaría oír un chiste? Mientras no sea el del vicario y el espermicida Ese, no me lo sé Bueno, pues el vicario y la monja estaban a... Por favor, déjame contarte uno mío Necesito contárselos a alguien para que me dé su opinión Vale, dispara Bien, eh... ¿Cómo se llama el ministro chino de defensa? ¿Tiro un tirito? Te lo sabes Es que esos chistes se hacen viejos nada más salir Vale, vale Me sé otro ¿Cómo se llama el ministro chino de sanidad? No se llama de ninguna forma Allí no saben lo que es eso Yo quito caca Yo quito caca Sí, hombre, sí Yo quito caca Yo... Quito... Caca ¿Lo coges? ¿Eh? ¿Lo coges? Creo que ya me he percatado de tu problema con los chistes Espera Me sé uno genial del yogur ¿Lo conoces? No Natural No puedo creer que haya picado Y bien, ¿qué opinas? Tienes serios problemas, tío Esos chistes no divertirían a ningún público Oh... Entonces estoy acabado Me temo que así es la vida A veces se gana Y a veces se pierde No pienso llevar eso por ahí Es agradable ver a una mujer en su lugar ¿Puedo ayudarle, señor? No sé ¿Tiene algo de blandimoco por aquí? Me temo que no, señor ¿Puedo servirle en algo más? No Salvo que sepan algo de juegos de aventuras baratos Me temo que no, señor ¿Puedo servirle en algo más? Sí Estoy interesado en un préstamo En tal caso, señor Ha venido usted al lugar indicado ¿En qué préstamo en concreto está usted interesado? ¿Puede darme una moneda de oro para invitarla a una taza de té? ¿Tiene alguna garantía subsidiaria? ¿Qué es una garantía subsidiaria? Bienes, posesiones, cosas que podamos quitarle si lo paga Eh... pues no Pero tendrá usted rodillas, ¿verdad? Olvídelo Puedo ayudarle, señor ¿Qué es este lugar? Esta es la agencia de préstamos Sunshine Prestamos con una sonrisa Algunos de los rumores sobre nosotros son excesivamente exagerados ¿Qué rumores? Son excesivamente exagerados como ya le he dicho Sobre todo el de la masacre de la familia Muldón En el 74 ¿Le interesa un préstamo? ¿Qué tipos de préstamos hay? Bueno, está el préstamo básico tradicional o libra de carne En un orden superior tenemos el préstamo a vales familiares También están el préstamo experimentos médicos Y el más corriente como primer préstamo en opción esclavitud Solemos dar con uno que se ajuste a sus necesidades específicas ¿Qué es el préstamo libra de carne? Es nuestro préstamo más básico Le prestamos 2000 piezas de oro Y si no nos paga Le estirpamos una libra de carne de su cuerpo Incluyendo sangre y órganos internos ¿Puedo hacer algo más por usted? Hábleme del préstamo o avales familiares Básicamente significa que si no nos paga Mandaremos a los chicos a hacer picadillo a su familia ¿Puedo hacer algo más por usted? Apúnteme al préstamo de experimentos médicos Si no nos paga el dinero que le hemos prestado Estamos autorizados para utilizar su cuerpo en experimentos para probar cosméticos ¿Puedo hacer algo más por usted? ¿De qué va la opción esclavitud? El opción esclavitud significa simple y llanamente que le venderemos como esclavo Si no nos devuelve el préstamo ¿Puedo hacer algo más por usted? Tengo que pensármelo un poco No hay problema señor Espero verle más tarde Tengo que pensar en laァ